...comprar ya... Aca lo bobo... Dale bobo coño... No es cazador de serpientes... Ya lo agarró... Ehm... No te da miedo coño, mientras no lo agarres... Es que ya lo agarró coño, mejor si lo agarra así... Con un trapo más grueso... Ya no te puede agarrar... Ya no te puede agarrar... Es más de esto coño... Ahí en esto te lo hubieras puesto coño... Ahí va a agarrar el... ¡Garra! ¡Garra Lucio! No es cazador de serpientes... Ahí el último trapo... ¡Atrapo! ¡Ahí Lucio! ¡Ya no te caes! ¡Garra! 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 ¡Garra Lucio! ¡Garra! ¡Garra! ¡No agarras así! ¡Garra! ¡No agarres así! ¡Garra! 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 ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado!